Música Muy buenas a todos carpis, bienvenidos a un nuevo vídeo Hoy les traigo un unboxing de una edición que no ha sido editada en España en Blu-ray Se trata de El fin de los días, End of Days de Schwarzenegger Una película que mucha gente considera muy mala pero que a mi me lo hace pasar muy muy bien Así que vamos a ver cómo es esta edición, de dónde viene y cuáles son los contenidos que encontramos en ella ¡Comenzamos! Música Pues bien, vamos con la edición Aquí la tenemos, la edición de El fin de los días ¿Veis cómo tiene cierta iluminación la portada? Eso se debe a que es una portada que tiene algo de brillo Sobre todo en la parte del fuego y demás La cara de Schwarzenegger no, pero el resto tiene como un brillo que hace como que tiene diferentes colores Pero la verdad es que no me lo esperaba y queda bastante bien Esta edición contiene subtítulos en español pero es región A Así que necesitaréis un reproductor multizona para poder reproducirla en vuestra casa O un ordenador con Blu-ray externo y todo preparado para su reproducción Vamos al lomo, End of Days Y la contraportada, que ahí tenemos una sinopsis, imágenes, ahí podemos ver el menú Y las especificaciones técnicas Todo esto lo veréis mientras muestro el menú Quiero ver, eso, está editada por Universal Quería mirar quién era la distribuidora Abrimos la edición y tenemos también el disco que es también parecido a la portada Como veis tiene ahí como una especie de color raro que hace como diferentes colores Sobre todo en la franja azul Es bastante diferente, no he encontrado muchos discos así Y la verdad es que me sorprende La edición es de Estados Unidos Así que, en fin Ahora solo me queda mostraros el menú Y los contenidos extras que vamos a encontrar en esta edición Ya hasta aquí llegamos hoy Y esta ha sido la edición del fin de los días Una película de Schwarzenegger que a mí personalmente me encanta Y nada, ¿qué opináis de esta película y de la edición? Podréis dejarlo todo en comentarios Muchas gracias por ver este vídeo, espero que os haya gustado Nos vemos en el próximo Dale like, comparte y suscríbete para más vídeos Adiós ¡Suscríbete al canal!